El relámpago ha liado en camino. El paquete de ayuda ha liado en camino. Recargo. Tomamos bravo. ¡Conmocionadora! El perdemos A. A batir. El RCXD aliado en camino. El tomamos bravo. Nos dominan, pasen al ataque. El tomamos C. El UAV enemigo encima. El bravo seguro. El C seguro. El UAV a la espera. El UAV en camino. El perdemos B. El paquete de ayuda ha liado en camino. El tirador ha abatido. Se pondrá bien. El perdemos B. Máquina de muerte en mano. Sin balas. El UAV en camino. El C seguro. El perdemos B. Cambio. El paquete de ayuda enemigo en camino. El tomamos Alfa. El paquete de ayuda enemigo en camino. El perdemos B. El tirador ha abatido. Cambio. Cambio. El perdemos Charlie. El paquete de ayuda aliado en camino. El enemigo ha abatido. El V-SAT orbital espera órdenes. El enemigo tiene Charlie. El sistema PM en línea. El V-SAT orbital en línea. El perdemos A. El tomamos Charlie. El UAV a la espera de órdenes. Hemos perdido Alfa. El tiempo se acaba. El UAV aliado en camino. El tomamos Alfa. Sin munición. Abatido. Aseguro. Arriba. Estamos ganando. Muy bien. Prepárense para la siguiente ronda. Dominio. Aseguren el objetivo. El tomamos A. El paquete de ayuda en camino. Estamos ganando. Perdemos Alfa. Perdemos Alfa. Un bravo seguro. Perdemos B. Cambio de ajuste. El V-SAT orbital espera órdenes. El V-SAT orbital aliado en línea. El UAV enemigo encima. El sistema PM a la espera. ¡Recarga! Sistemas PM aliados detonados. El UAV a la espera. El UAV aliado en camino. ¡Venga, vamos! Perdemos Alfa. Perdemos Alfa. Enemigo abatido. Maquete de ayuda aliado en camino. Perdemos Charlie. Perdemos Alfa. Perdemos Alfa. Perdemos Alfa. El tomamos Bravo. Hemos perdido A. El relámpago aliado en camino. Punto de destino marcado. Punto de destino marcado. El tomamos A. A bloqueado. El V-SAT orbital espera órdenes. ¡Deprisa! Sistemas PM aliados detonados. ¡Hemos perdido Alfa! El tomamos A. Es historia. Cambio de ajuste. ¡Lanto cránero! El tomamos B. B bloqueado. El UAV a la espera de otro El UAV en camino El enemigo ha tomado C Atención, UAV enemigo en camino Perdemos B Tomamos A El paquete de ayuda en camino Perdemos B Concargente Hemos perdido B Perdemos A Cubes a torbital aliado en línea Sistemas BEM a la espera Sistemas BEM aliados detonados Tomamos Bravo Disparo Objetivo casi completado No se rinde El helicóptero furtivo aliado en camino B bloqueado El enemigo ha batido Hemos perdido Alfa Tomamos Charlie Charlie seguro El UAV aliado en camino Está muy reñido Esfuércense Cambio Ha batido Tirador ha batido Compañe de ayuda aliado en camino Tomamos A El helicóptero en camino Banderas aseguradas Mantengan su posición No se rinde No se rinde